¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Absolop, continuamos justamente donde lo dejamos y teníamos que viajar a la planta B2, por aquí, tratamiento de residuos, ya que tenemos el código 5, podemos acceder para ir a conseguir otra llave, ¿no? Tenemos que ir a Jotunheim, hostia, ¿en serio? ¿Por qué? Ah, que no use el ojo de Odín, vale, ok, cierto, vamos a por el ojo de Odín, ¿no? ¡Vamos allá! Ok, este creo que era el mundo de las arañas, ¿verdad? Oh my god, ¿por qué? Míralo tú, creo que sí, ¿eh? Oh my god, ojalá que no, pero bueno, tengo para atacarlas, ¿eh? Esta vez, esta vez tengo para atacarlas. Tiene pinta que sí, ¿eh? Para allí para guardar. Hostia, mirar ese esqueleto de ahí, tú. ¿Es otro mundo de gigantes o qué? Parece que sí, ¿eh? Guarda. Parece que sí. Vale, aquí me dan otra cápsula, perfecto. Me quedan tres, para tenerlo full. Joder, qué mal rollo da, ¿eh? Mira, él tiene grabados y todo en el hueso. Joder, what the fuck. Me ha comido algo, ¿no? Parece que sí, ¿no? Que estoy en el estómago de algo. Qué poco mola esto, tú. No mola nada. Pero nada de nada. ¿Me dejan además guardar otra vez? Curioso. Curioso cuanto menos, ¿eh? Vamos a cargar un poquito la vista. Dale otra vez. Va a ser por aquí, ¿verdad? De pelotas estoy, locos. Joder. Carga otra vez. Escuchan un montón de ruido, ¿no? ¿Me dan aquí además para cargar? Malo, ¿eh? Malo, malo. Dr. Thomas Jamieson, Chuddenheim Operación Supervisor, Day 3. Me quedan, ¿no? Senta. Oh, shit. Claim that this giant hole in the ground is the well of wisdom from the myth. The remnants of the prior guardian seems to confirm that suspicion. We're setting up the elevator to get further into the pit, but... I have got a bad feeling about this. I think I saw something move down there. Something big. Vale. Tengo nueve cargas, ¿eh? Ahí me dan más, tú. Algo va a pasar aquí, ¿eh? Seguro. Que me den tantas cargas. El anterior que se comió. Vale, y tenemos... Me quería uno por escanear, ¿eh? Para tener todos. Vamos a coger esto. Otra cápsula. Hostias. Mala pinta, ¿eh? Muy mala pinta. Mala. Gusanos, quizá. ¿Es a lo que me voy a enfrentar, o qué? Uy, de ahí. Míralo. Gusano. Que flipas, ¿eh? ¿Dónde está el que falta? Mierda. Joder, ¿otro? Vale, aquí habría que intentar no caer, ¿eh? Eso es lo que hay que intentar. No incita, ¿eh? No incita, ¿eh? A caerse, la verdad. La verdad es que no apetece. No apetece nada. Tú fíjate que de cargas me están dando, tú. Una cosa espectacular, ¿eh? No se ve nada, tú. Vamos a tener que ir preparando ya el ataque, ¿eh? Tiene pinta. Parece que no hay nadie. Dos accesos. Veamos. Uy. ¡Hostia! ¡Hostia! Vamos a ir por el otro lado. Estoy seguro que uno de ellos lleva algún coleccionable, ¿eh? O al mismo sitio, ¿no? Porque el otro está allí. ¿Por qué dos caminos? Carga. Madre mía, tú. Agobiante esta zona, ¿eh? Cuando salga tú no me lo voy a creer. ¡Hostia! Le di sin querer, tú. ¡Qué susto! Parece raro que no hayamos visto ningún coleccionable. Doble baja. Hay otra más, ¿eh? Por ahí. Lo oigo. No hay una por aquí tampoco. No hay una por aquí tampoco. Carga, carga, carga. Y let's go. Cuidadito. Hostia. Dealer of death. Cero ya. Con razón daban tantas cargas. Joder, que hay más, tú. Está lleno, ¿eh? Está lleno, ¿eh? Carga, anda. Vamos a cargarlo a full porque está esto lleno, locos, de... De larvas, ¿eh? Queda una por ahí. O sea, la ya hay que esquivar, ¿eh? O sea, hay más. Joder. Como nidos, tío. Está claro que estoy... Yo creo que me ha comido un gusano gigante. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. No sé si aquí la ves. Podría que se hacía este. Por haberle perdido. Si no estoy fuera... Qué angustia, loco, me está entrando. ¿Llegué por aquí o qué? Esto simplemente... Esto yo creo que llega a son coleccionables o algo por aquí. No, pues es la salida. Supongo que el otro lado llegaría al mismo sitio, ¿no? Bueno, es la salida. Estoy diciendo que es la salida, pero... A saber, ¿eh? ¿Qué es esto? El ojo de Odín y la llave. Guay. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es el cerebro, esto? Corre. Joder, la de gusanos que vienen, tú. Ay, ay, ay. Dios. Corre. Lo que venía, chaval. Oh my god, pero ¿de dónde he salido, tío? No estaba dentro de un... Míralo, ¿eh? Yo creo que sí. Estaba dentro del esqueleto este. Pero, ¿y qué es lo que me ha comido? ¿Un gusano y me ha echado allí, o qué? Supongo, ¿no? Vale, estamos donde antes. Vamos a guardar. Y nos vamos. Ya tenemos la última... Cabeza, ¿no? La última llave. Y además el ojo de Odín. O sea que... Ni tan mal, oigan. Eso sí, necesito cargar mi... Mi brazo, ¿eh? Vámonos de aquí, anda. Que ha tenido bastantes sub-gusanos por hoy, ¿no? Vaya tela, locos. Vale. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Sara? ¿Qué está pasando? Oh, estás de vuelta. Llegué la conexión con Henrik. Creo que el espíritu está tomando control de la base de nuevo. Por favor, inserte la llave en la tablet de Absalof y terminé esto. ¿Estás? Rápido. Vale. La última llave, locos. Que nos faltaba. Me queda por descubrir una llave, como veis. Vale. Hostia, ¿qué ha pasado aquí, tío? Pero esto no estaba así antes, ¿eh? Se ha ido todo un poquito a la verga, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh, Dios! He muerto, ¿eh? Por eso estoy aquí. Mierda, tú. ¿Qué acabo de hacer, hola? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, ¿eh? Me y no entender. No me pone nada, además. ¿Cómo que cojo el poder de las esferas, o qué? Aquí no tengo energía, entonces no sé. Ah, lo cargas. Y ahora te deja cogerlo. Vale, rápido. Cuidado. Cuidado. Ahí está, mierda. ¿Cuándo me dejarás tranquilito? Rápido, vamos a atajar por aquí. Vamos, vamos, vamos. Creo que me lo cargo, ¿eh? Era Loki, dijeron, ¿no? El espíritu este. No. ¡Feliz! Finally, I can touch this world without the help of disgusting machines. And all of this, thanks to you. You should have seen the face of Dr. Anderson when I told him about his dead wife. Using her voice, easily manipulated a fool. Estaba claro. Para abrirla. Para abrirla. 9 keys para mover la puerta. Por volver al universo de los Estados. Antes de que los dios la cerraron a todos. Pero... La tía que nos iba hablando era este. Con su voz. Hola, tú. ¿No? ¿Te imaginas que yo? El último rey para mi liberación. Y... Ahí está, Lobete. Oh! Dios! ¿Qué ha hecho? Me ha arrancado la cabeza, ¿no? Me ha arrancado la cabeza porque he visto mi cuerpo. Literalmente separado, ¿no? Creo. ¿Y ahora estoy como en el cielo? ¿O qué es esto? Esto no puede acabar así, eh. Qué guapo, tío. Escapa del reino de los muertos. ¡Hostias! Guardamos partidilla. Vale. O sea, hay que... Hay que volver. Supongo que el doctor... O sea, el doctor al final no era malo. Era la tía. Te cagas. Hay que salir de aquí. Supongo que nos reconstruirán. Y iremos a muerte, ¿no? A por el puñetero espíritu. A por el puñetero espíritu. Let's go. Un original juego. La verdad es que me está molando mucho, tío. Está muy guay, eh. Es algo diferente. Vale, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Que nos vemos. Por aquí, ¿qué? No tengo ni lo del ojo, eh. Claro. Tiene sentido, ¿no? Estamos muertos. ¿Qué es esto? Mierda, arañas no, please. Oh my goodness. No, 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 no. No. Arañas de estas no, locos. Ostias. Como se escuchan, locos. Bueno, son piedras, ¿no? Dos caminos. Derecha a la izquierda. Vamos a probar por la derecha. Y por la izquierda. Igual de largo, ¿no? Pfff. 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 Supongo que llegarían los dos aquí, ¿no? Uh-huh. Ostias. Pfff. 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 Joder, más no, tío. Corre, 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 corre. No mires, no mires atrás, no mires atrás. Quizás allí la salida? Mucho muchas, ¿eh? No, allí hay dos arañas, ¿eh, locos? Por allí no es. Esperemos. O sea que en el inicio del juego cuando llegamos a este mundo donde están las arañas Es el mundo de los muertos Corre, corre, corre Dios que oscuro está esto Escucho de todo aquí gente Corre, corre, corre No mires atrás Por favor, no más arañas Por favor Para que haya más almas de esas Y para guardar Me mola mucho que todo sea tan grande Está muy guapo tío A ver por allí que hay Está este camino aquí Por algo, ¿no? Que bueno, creo que igual hay que ir por aquí Sí, porque allí no puedo llegar Caminando Joder tú Lo que hay que subir Vale, mira, mira Salimos, ¿eh? Salimos ¡Go! Oh my god Pues estamos Ahí está con el doctor Enric Anderson No puedo ver, ¿eh? No llevo el ojo este Que me permitía ver De hecho creo que no tengo ni el brazo, ¿no? Ajá O sea, es como que he resucitado Con mi cuerpo normal Mierda, no Arañas, ¿eh? Pero, ¿dónde? Joder Joder, está aquí, loco Mierda Da mucho asco estos enemigos Para mí lo más terrorífico, ¿eh? Del juego Ah, que por aquí no puedo pasar ¿Meto sprint para allá o qué locos? Justo Me pido que viene este Hostia, creo que me ha visto Corre Corre y guarda Vale, vale No me siguen Uff Por suerte no me siguen Vale, y por aquí parece que no hay nada ya Sencillamente son puertas O sea, que me lo van a cargar otra vez, ¿no? Si me han dado para cargarlo Es que me lo darán Supongo Vale, cierra ahí la puerta Gracias ¿Qué ocurre? Ah, que es un ascensor Algo va a ocurrir, ¿eh? Oh my god ¿Qué dices? Estoy fuera Hay otro aquí Otro allí Está petado de gente Ya había para cargar, creo, ¿no? Quédate aquí Y no te muevas 420 Viene otro por la izquierda Están ahí los 3 Pues todavía quedan muchos, ¿eh? En caso de problema Salimos corriendo hacia la izquierda Bueno, ahora hacia la derecha Yo creo, ¿no? Madre mía, tú He visto por allí Más para cargar Pero evidentemente No me la voy a jugar, ¿no? Porque estaba en un sitio cerrado La corralan ahí O lo que sea Y mierda Viene uno Para acá Vamos, vamos Vamos Espero que moréis aplastadas todas Ahora mismo, ¿eh? Ya Dios Oh my god Hay aquí para cargar también Pero si no tengo No puedo cargar porque no tengo el brazo Sabes que no hay que Lucy You're welcome ¿Por favor? Justo como el Justamente como es el fantasma este O sea, como es el bicho este raro Por eso, porque le tenían con ácido Por eso no tiene carne Y la máscara fusionada Por eso tiene la cara así como verde Vale, hay que llegar Esta es la estatua ¿Estará mi cadáver aquí? Me mató allá arriba, ¿no? A ver Míralo tú Ya ves, chaval Me arrancó El brazo y la cabeza Aquí está mi brazo Y el lobe te muerto Pobrecito Pero mi cabeza no está Qué loco, eh Mi cabeza no está Cuidado por lo que pueda salir de ahí Vale Vale, tratamiento de residuos Aquí era, ¿no? Eliminación de residuos Ahí era donde estaba el doctor, creo Hemos recuperado nuestro brazo Veremos Veremos Vale Vale Guardamos por aquí Por si acá Estamos muy cerquita del final, eh Tiene pinta Hostia, chaval Partido en dos Hedric Hedric I couldn't finish it I'm so sorry I couldn't finish it You have to run Run away Hedric You're back You're back It can't be You 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 must Did Loki do this to you? Oh, Loki He will pay I swear to it It's a soul stone You have to bring one of them here There's one in the room, across Rápido Las que se ven para guardar, ¿no? Partida Creo que había una por aquí Justo Vamos, vamos, vamos Hostia, vaya ¿Qué pedo pegado, no? Serra ¿Henric? ¿Está dentro? Tú eres Serra Ella es muerta Loki Ese sadisticista que usaba la voz de mi esposa muerta para hacerme hacer esto muerto Collecting the audience Collecting the audience at peace And getting the eye afforded It was all that you wanted And I planned it as work for him We have to try to undo this I'm sorry I'm sorry that I have to ask this from you, but We have to enhance you again We have to get the unveil back Next to my body There's an eye My eye Este, ¿no? Míralo Oh, si arraba el Qué miedito, ¿no? Estás que me subo yo ahí a... A esto para que me lo haga, tú Uff Aquí es como empezó el juego Ay, 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 ay Aaaaaaah Dios ¿Quién necesita anestesia? Dios, mira el brazo, tú Buah Y ahora el ojo Uff No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Esto no hay suficiente poder para destruir a lobes We have to find more power to destroy that bastard And to accomplish this, there are a lot of questions to answer Questions about me While Loki had you made, he had something in mind A great purpose Now I suspect we can find out more in Helheim So I need you to find another route back there Helheim, stop ordering me around If you know so much about me, then just tell me I need to know When Loki cut my body in half In his indulgence of my torture He spoke of his daughter Her name was Hel And she died long ago The things he said makes me think that the artifact tissue Used for your creation was from Hel herself Loki wanted his daughter back Yes, so he made you Of course, at the beginning We wake up and the machine speaks with the voice of Loki Because he created you Here in the In the Laborator this But we have seen any route to Helheim And now we're both going to the world of the dead This is crazy Vale Pues hay que volver a Helheim Locos Por aquí vamos a ir dejando este nuevo capítulo Vale, está bastante, bastante interesante la cosa Así que ya sabéis que os ha molado Lo podéis apoyar con vuestro linkazo O vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis para amor Juegos de este estilo Y nos vemos en la siguiente con más y mejor Ya va encajando la historia Así que nada Un saludo a todos Y hasta la siguiente Bye To many thoughts on my mind I can't sleep at night So I just keep writing I don't need no help I don't need opinions So don't waste my time then I just been living online My city don't show me no loving That's fine Fuck local radio stations I got more plays Than all of these rappers combined I'm going, I'm going again I've been going in I'm fed up with so many things I gotta just let it all out I'm talking about The shit they've been talking about